Yo te necesito A cada momento solo pienso en ti No digo y no grito Tan solo eres tú lo que me hace feliz Yo te necesito Amor como ese sentío jamás Te espera tu nido Mi vida es vacía si tú aquí no estás Si no estás, tu nido Me duele decirlo Desde hace unos días No sé de tu vida No sé más de ti Me siento perdido Entre lo escondido Se atrean las horas Mi alma te añora Y me hace decir Que te necesito Que nada es posible Vivir así Regresa te pido Mi lágrimas Mi lágrima suelta Si yo por ti Conjunto Si no estás Conmigo Me duele decirlo Que te necesito Desde hace unos días Me duele decirlo Si no estás Me duele decirlo Mi lágrima suelta Si yo por ti Mi lágrima suelta Mi lágrima suelta Mi lágrima suelta Si no estás Mi lágrima suelta Mi lágrima suelta Mi lágrima suelta Mi lágrima suelta Aquel famoso día se lanzó en la caballería Una lucha cruel Pero al dejarlo sin Dios De la tasa de moza en el suelcín Señor Apache, no me pegue usted Señor Apache, no me se va a doler Y yo no quería venir Sabía que me iban a fundir Pero me dijo mi mamá Ándale que tú vete a luchar ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Todos en la lucha demostraron un fiereza y un gran valor Todos menos uno que con vos tu monosa no dejaba de decir Ay no señora Pache, oh quiero pelear Ay no señora Pache, vamos a pagar Si usted quiere me puedo ir, pues tengo una cita a las seis Y no me gustaría llegar, libertad y grabado como usted me va a dejar Ay, 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 ay Segundo turno musical, sus compas del Conjunto Nube ¿Cómo se la está pasando mi raza bonita, dulce, grande? Regálenos la foto del recuerdo, andamos coleccionando las fotos del recuerdo Mi gente chulada en esta ocasión Vámonos, saludos de aquel lado mi primito Para el compañero Manuel López que se encuentra en la Unión Americana por allá Compárenle, enviamos el saludo, ahorita les vamos a dar con los saludos Oiga, un saludo muy especial a nuestros amigos, compañeros Es para siempre, nosotros es un gustazo saludar a tantas amistades que hemos cosechado a través de tantos años de carrera artística Muchachos, retoños del río Claro que sí, un cariño muchachos Es un gusto para nosotros, es un placer estar compartiendo el evento con ustedes Ojalá y anden bien a gusto Saludos de aquel otro lado Saludos de este lado mi primo Dice saludos para Samuel González José Fernández, Edson Fernández, Daniel González Y todos los que radican en Missouri con la canción de Qué Bonita Chaparrita Ahorita se la vamos a complacer Llegan más saludos de este lado Dice saludos para Raúl González Para Norma, Ortiz y para sus hijos que radican en Denver, Colorado Cómo no, a la raza que ¿Para quién? Para Monse y Jesús Ok, a toda la raza que radica allá en la Nuna Americana Comparen y le enviamos los saludos cordiales Cómo te extraño Ahorita también salen los temas de grabaciones Cómo te extraño también le están solicitando Mi primo A la raza pisteadera, a los familiares de los novios Que nos encargaron canciones de brinco, reparo y pedo con mucho cariño A ver, la raza que anda pisteando Cerveza arriba, cerveza arriba Viejones, aviéntense un grito Nada más abrí la boca que ya estaba por casarme Y la gente que es curiosa Terminó por preguntarme A saber quién es la novia Ya querían desanimarme Dicen que eres algo ciega Eso no me importa tanto Yo te quiero pa' mi esposa No para tirarle al blanco Cuando no ve mis metientas Pa' que sepas por dónde ando Se la sabe raza ¿Cómo dices? Súbele Súbele A mí los chingos Eso, thank you Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Ay, pa' la raza que anda pisteando macizo Eres mi princesa Por ahí dicen que eres flaca Eso ya me lo sabían Acabos que no te quiero Pa' poner carnicería Si quisiera una gordita Sé que me la conseguían A mí los chingos A mí los chingos Me vienen flojos Y no me importa Lo que digan por allí Te quiero mucho Bien de mi vida Y nunca nadie me podrá alejar de ti Eje, este es Eje, este es El sistema Dime de qué Tengue Conecó que no es Su, su, sué Todo el mundo bailando Chicas bailadoras Ahí le enviamos el saludo al conjunto Tornado Ahí para el rojo, rojo, saludo Te leo con placer Arriba la dulce grande muchacho Chiringuichon, güey Guapano Sacala bailar premito Música Música Conecó Música Música Son los temas de grabaciones para las mujeres románticas Vamos a cantar, si se la sabe, la canta con nosotros Se llama y lo busque Son el próximo y buscando un corazón El verano se perdió Y no hay más sentidos que alguien dijo En otra cama murió Si fue el verano desolado De un amor desesperado Que lo dijo Dios, los más dijo Vendrían con el alba Y no volvió Desapareció Mi huella dejó Se la saben, ¿cómo dicen? Y lo buscó Y no hay más sentidos que alguien dijo Y no hay más sentidos que alguien dijo O alguna curación para que no muriera De pena murió Y aviéntese un grito mujeres Sigo el brazo desolado Pero fue desesperado Pero dijo adiós Misma dijo Vendría con el alba Y no volvió Desapareció Ni huella dejó Y lo buscó Y en la gloriedad Esa sería el mal Desangrándose Por el burto Buscar el doctor Por alguna curación Para que no muriera De amor De pena murió Le he cantado a todo el mundo A la vida mujeres y caballeros Y me he olvidado un poquito De cantarle a un hombre que amo A un viejo roble que tengo A mi padre y a sus años Gracias viejo por la vida Por enseñarme el camino Tu eres mi toro de lidia Tu eres mi mejor amigo Gracias porque eres mi padre Cabeza blanca querido Se me hace un nudo en el pecho Se me hace un nudo en el pecho Por los que has luchado tanto Por los que has luchado tanto Te amontonan los años Pero tu los ves pasando Si te mueven vientos fuertes Tu sigues ahí parado Mi viejo Mi viejo